Este es Siloes Cine TV para el mundo entero, viernes 16 de agosto de 2019, día número 181 de los trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Ronaldo, futuro CEDE y cuna de campeones Jaime Rentería. 181 días de trabajos aquí en el antiguo control de la iglesia de Ronaldo, futuro CEDE y cuna de campeones Jaime Rentería, hoy viernes 16 de agosto de hoy en día. 181 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Ronaldo, futuro CEDE y cuna de campeones Jaime Rentería. 181 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Ronaldo, futuro CEDE y cuna de campeones. Ahí va a retener. Sí, los ejercicios de este agosto de la iglesia de Ronaldo, 181 días de trabajo aquí en el antiguo control de la iglesia de Ronaldo, futuro CEDE y cuna de campeones Jaime Rentería. 250 saltos de la iglesia de Bolsonaro, futuro CEDE y el antiguo control de la iglesia de Ecuador, 100 mil Agingas Jaime Rentería de Todos, futuro CEDE y otros diversos decenливos.